Buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a aprender a expresar en horas, minutos y segundos una cantidad que nos dan en segundos. Evidentemente lo vamos a hacer siempre con un ejemplo, 5.300 segundos. ¿Cómo lo pasamos a horas, minutos y segundos? Bueno, yo sé que un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto, si divido esta cantidad entre 60 me van a salir los minutos que tenemos. ¿Qué hay? 5.380 dividido entre 60. ¿Cómo lo dividimos? Miramos las dos primeras cifras. Como son más pequeñas que 60, cogemos 3. Venga, ahora 53 entre 6 y yo podría decir 9 por 6, 54. Me paso 8. Venga, pues vamos a probar con el 8 a ver si hay suerte. 8 por 0, 0 hasta 8, 8. 8 por 6, 48. Hasta 53, 5. Bajo el 0. 580. Y ahora lo volvemos a hacer. Ahora un 9. 9 por 6, 54. Vale. 9 por 0, 0 hasta 0, 0. 9 por 6, 54. Hasta 58, 4. Bueno. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es que 5.380 segundos son 89 minutos y nos sobran segundos que nos sobran segundos. Ahora mismo lo que tenemos es que 5.380 es igual a 89 minutos y 40 segundos. Bueno, pues ya tenemos la parte de los segundos hecha. Ahora, 89 minutos es más de una hora. Sí. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Pues hacemos lo mismo. 89 dividido entre 60. Y de esta manera sabremos cuántas horas hay. 1, 1 por 0, 0, 9, 29. Esto, al dividirlo, estos son horas. Y lo que sobra de minutos es minutos. Por lo tanto, ahora mismo tendríamos que 5.380 es igual a 89 minutos es una hora y 29 minutos más los 40 segundos que teníamos antes. Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Tendríamos 5.380 segundos serían una hora. Perdona, hemos puesto doble H aquí. Una hora, 29 minutos y 40 segundos. Pues esto es así de sencillo. Podéis hacerlo con cualquier número. Lo único que tenéis que hacer es dividir primero entre 60 para obtener los minutos. Y lo que nos salga aquí lo dividís otra vez entre 60 para que nos salgan horas. Ahora haremos, en el siguiente vídeo haremos un ejemplo con más segundos todavía, más difícil, a ver qué nos sale. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscribiros al canal Profe Villamates. Hasta otra.